Hola, soy Martín, buenas tardes. Hoy en un del 28 de mazo vamos a reconocer la placa uno, el cliente del año anterior. En esta placa publicada tendremos a conocer de manera muy resumida lo que fue el director y el equipo directivo. El año 2015 tuvimos una matrícula máxima de 256 alumnos, 12 profesores y profesoras y 10 asistentes de la educación. Esta cuenta pública que hemos dado a conocer a los apoderados tiene por objeto de darle a entender al apoderado que la escuela está haciendo esfuerzos enormes por educar a sus hijos, dándole una escuela digna, bonita, una escuela donde se exige la presentación, se les da unos buenos espacios, se les dan afectos, se tratan las emociones de los alumnos. Vamos a pedir que en nuestros esfuerzos, los esfuerzos de ustedes, que hacen todos los días para que sus hijos sacan adelante, principalmente darles la mejor calidad que los hijos pueden tener, para que ellos tengan la oportunidad y las oportunidades más adelante de insertarse en un mundo del trabajo, en un mundo del estudio. Queremos que nuestros alumnos, cuando egresen, tengan un perfil que les permita ingresar a cualquier centro de educación, ser competentes en los estudios y, finalmente, tengan la oportunidad de hacer su vida lo más adaptada posible a la sociedad. Bueno, tenemos un 30%, 40% de los apoderados que quieren hacer mucho por esta escuela. La quieren porque saben que esta escuela, en la medida que le vaya bien, también le va bien a sus hijos. Propuesta para el 2016, Recreable, daremos prioridad a la continuidad de todas aquellas acciones que resultaron beneficiosas el año pasado, horas de asesoramiento y acompañamiento a la aula, la actividad de la vida básica y vida básica. Un mayor doctorado y doctorado, atención a los otros grupos sociales. Encuentro buena la cuenta pública que se hizo, porque nos da a entender qué es lo que están haciendo con los dineros y cómo están educando a nuestros hijos. También los talleres que van a implementar, también me gustan. Se ha notado un cambio en el colegio. Con la cuenta pública me doy cuenta que han mejorado mucho las optativas que ha tenido el colegio y lo que están haciendo hoy en día también. O sea, felicito al director por todo el trabajo que ha organizado desde el año pasado hasta ahora. Hubieron varias propuestas bastante interesantes y nosotros las vamos a acoger. Creo que una escuela se da con la participación de todos, no solamente los directivos, sino también los apoderados, los docentes, los asistentes de la educación. Y todos estamos trabajando para hacer de estos niños personas más felices e insertas en una sociedad chilena. Gracias. 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 Gracias.